Hay un fuelle que resombra en la cortada mistoca mientras que una bebeda linda como una flor Es de la cometa bajo la quieta luz Es de un farol barrio, barrio Que te des en la inquieta de un gorrión Si te tengo penas, ruedos En todo el barrio, un malejo Melodíneas de arte, viejo barrio Perdona si en evocarte se me fría La lluvia, toda ventura empezará Es un beso prolongado que te da mi corazón Una de taicas y cantores De broncas y entreves De rodontes tapones De tu rocón y acerro Yo no de nombres que quiero Rosa, la mirondita, el rubio amargo Y vino la primerecita La baicarrita me dio Su amor Un barrio, barrio Que te des en la inquieta de un gorrión Sentimental, penas, ruedos En todo el barrio, un malejo Melodíneas de arte, viejo barrio Perdona si en evocarte se me fría La lluvia, toda ventura Que al roberto en pedaz Es un beso prolongado que te da mi corazón Que al roberto en pedaz Es un beso prolongado que te da mi corazón Amén